Bienvenidos, bienvenidas a esta presentación del 39 Festival de Cante Flamenco de Los Ferros. Ahora lo explicará mejor su alcalde, pero es un barrio de Roldán, que a su vez es una pedanía de Torre Pacheco. ¿Lo he dicho correcto? Correctísimo. Muy bien. Nos complace recibir, en este caso y presento a las personas que me acompañan, a Antonio León como alcalde de Torre Pacheco y a Francisco Aparicio, que es el coordinador del festival. Es que serán ellos los que nos versen sobre este evento, que cuando un evento ya va por la 39 edición es que hay mucho esfuerzo y mucho trabajo detrás. Y nos complace doblemente, primero porque tenemos unas raíces culturales muy parecidas, muy similares. De hecho, nosotros acabamos de terminar nuestros juegos ibero-romanos, que los hacemos con Cartagena, que son... Ellos son del entorno, son del terruño, y también colindantes con una zona minera de la Unión, con la que ya sabéis, estamos nosotros hermanados desde hace muchísimos años con nuestro concurso nacional de Taranta. Entonces, como nos unen tantas connotaciones históricas y seguro que, y además, el flamenco que de alguna manera recoge todo ese sentir, toda esa emoción del trabajo de gente, te pasas fatiga, como solemos decir, y que va dejando su huella, que va perfeccionando un estilo y que además es su bandera representativa, como nosotros, nuestro concurso de Taranta, o como ha podido ser también nuestro torneo de ajedrez. Si es que nos complace tenerlos aquí con nosotros, agradecemos la confianza que ponen, deben sentir que somos importantes, y eso no regocija, para venir aquí y ofrecer esa riqueza cultural más y sumarla a la nuestra que podamos tener, para compartir, para confraternizar los territorios, los pueblos, la gente. En este mundo de mayor egoísmo cada vez, que cada uno va a su bola y demás, lo que tenemos es que ser capaces de configurar situaciones que hermanen, que confraternicen, que unan culturas, porque al final la base de la cultura es toda la misma, y es el trabajo de las personas, el sentir, el sentimiento, y que se manifiesta en qué mejor manifestación artística que el flamenco. Aunque nuestro concurso es mucho más específico, porque es el cante de las minas, con denominación propia, en Linares, pero es un cante mucho más específico, y su festival es mucho más amplio, marca muchas más facetas del flamenco, y yo les doy la enhorabuena por ese esfuerzo, ese trabajo que ellos realizan, que seguro que han realizado personas anteriormente, y que además nos muestren una, nos vayan a darnos una muestra, porque creo que también hay una interpretación de la ganadora, Esther Merino, que fue la ganadora de la edición pasada, y reitero, nuestros agradecimientos, nos alegramos mucho de conoceros, y que seguro que esto es el inicio de una amistad y una colaboración futura, a bien seguro. Muchísimas gracias, alcalde, por acogernos en su ciudad para presentar, como bien ha dicho, la 39ª edición del Festival de Cante Flamenco de los Ferros, que ahora desarrollaremos un poquito más lo que en realidad es, aunque lo vamos a hacer brevemente, porque lo ideal sería que lo conocieran de primera más, yendo allí, espero que yo vaya a recoger la medalla de oro. El Festival de Cante Flamenco de los Ferros, que tiene su origen en el, estamos en Torre Pacheco, es un municipio del campo de Cartagena, clavado geográficamente en el campo de Cartagena, concede unas distinciones, la máxima distinción nuestra es la medalla de oro. Esa medalla de oro, cuando se otorga, se otorga a entidades, a personas, a instituciones, que de una u otra forma han aportado algo, tanto al flamenco como a la cultura en general. Nosotros creemos que Linares es un caso que se adapta perfectamente a nuestro modelo y a lo que nosotros aspiramos a ser como festival, ya que tienen ustedes un festival con 54 años de existencia. Y si me permite, alcalde, le voy a leer textualmente el acuerdo que se adoptó por la peña Melón de Oro y que después ratificó nuestro presidente del comité organizador, don Antonio León. Se acordó conceder a la ciudad de Linares la medalla de oro del Festival Internacional de Cante Flamenco de los Ferros, máxima distinción que otorga este festival en reconocimiento a la promoción y difusión de la cultura a nivel nacional e internacional, a través del apoyo institucional a su patrimonio y eventos culturales, entre los cuales destaca, sin duda, el flamenco. Linares es conocida por sus orígenes romanos, por su actividad minera que comienza en el siglo VI a.C. y que finaliza a finales del siglo XIX, por el carácter emprendedor y comercial de su gente. Y no hay nada más que fijarse en sus calles, sus monumentos son un reflejo del paso de la cultura romana, musulmana y cristiana. El comercio, la cultura y especialmente el flamenco vino a acrecentar más aún la importancia de Linares en su entorno geográfico. La cultura se observa, se respira y se siente en sus calles, monumentos, museos, como el que estamos ahora, centros de interpretación y eventos culturales como el Concurso Nacional de Taranta o el Festival Internacional de Música y Artes Escénicas. El flamenco se vive en sus múltiples peñas y colectivos culturales flamencos, que han sido y son referentes de este arte a nivel nacional. Peñas flamencas como Carmen Linares, El Cabrerillo, Gloria Estarantera, La Taranta, Niña de la Paz, Plomo y Plata, Omina y Olivo, y artistas flamencos como Cabrerillo, Gabriel Moreno, Diego Moreno, Luquitas de Marchena, Manuel Romero o la gran artista universal Carmen Linares, han representado y representan el valor cultural del flamenco en la ciudad de Linares. Las milas y el flamenco y sus festivales, así como el carácter emprendedor y afable de sus habitantes, ha unido a provincias como Jaén y Murcia o a ciudades como Linares y Torrepacheco, que con su Concurso Nacional de Tarantas o el Festival Internacional de Cante y Flamenco de los Ferros, uno con 54 años de historia y el otro con 39, son dos de los principales activos culturales flamencos a nivel nacional e internacional. Señor Fernández, todo lo arriba citado sitúa a la ciudad de Linares como distinguida embajadora del arte del flamenco por el mundo. Por lo expuesto, se da traslado de este acuerdo, de esa concesión de la medida de oro del Festival de Cante y Flamenco de los Ferros, al señor alcalde y presidente de la ciudad de Linares, ilustrísimo señor Juan Fernández Gutiérrez, y se le invita para que en nombre de su ciudad, en nombre de todos sus conciudadanos, acepte nuestro galardón. Asimismo, se acuerda del traslado del presente al presidente de honor de la comisión organizadora del Festival de Cante y Flamenco de los Ferros, ilustrísimo señor don Antonio León Garres, alcalde y presidente del Ayuntamiento de Torrepacheco, quien manifiesta su pleno apoyo al presente acuerdo. Los Ferros, marzo de 2017. Bueno, esto ha sido, alcalde, la justificación que nosotros queríamos traerle y hacerla pública y presente en su ciudad para que vean por qué estamos aquí y por qué se le ha concedido. Hemos tenido, para nosotros ha sido un honor poder conceder la medalla de oro del Festival a Linares. Decíamos que hemos paseado por sus calles, se nota, se respira la cultura. Ustedes tienen un activo muy bonito, cultural, que es el concurso nacional de Taranta, que cumple 54 años, aparte de otros eventos también flamencos y otros eventos culturales, que hacen de Linares una ciudad inquieta culturalmente. Y eso es muy difícil de encontrar hoy en el panorama donde prima la economía, la cultura se posterga y, sin embargo, yo creo que Linares y Torrepacheco son ejemplos de corporaciones municipales de ayuntamientos que apuestan por la cultura, que apuestan por este caso, por el flamenco, y da sus frutos. Si me permite, me gustaría darles a conocer la presente, una breve semblanza de lo que va a ser la 39 edición del Festival Internacional de Cante Flamenco de los Ferros. Se celebra siempre la última semana del mes de julio en la pedanía de los ferros, en la pedanía pachequera de los ferros, y este año vamos a empezar el sábado 21 con una charla-coloquio, con unas actividades paralelas, en las que vamos a hablar de flamenco, del patrimonio sonoro en la región de Murcia. Vamos a tener ponentes muy contrastados en este tema, y siempre vamos a cerrar con flamenco, siempre estas actividades paralelas se cierran con actividades flamencas. El lunes 23 tendremos una charla-coloquio, para mí muy interesante, que es el flamenco como terapia para la educación especial. Se está investigando cada vez más la aportación que puede hacer el flamenco a la educación especial, y vamos a tener a Victoria Cava, que es periodista, profesora, doctora también en periodismo por la Universidad de Murcia. Y después ya vamos a entrar en lo que es el festival, propiamente dicho. Nuestro festival, como decía, es un festival de concurso, es un festival donde, igual que ustedes tienen el concurso nacional de Taranta, nosotros tenemos ese festival, se hace una preselección, que se está haciendo ahora, durante el mes de junio y julio, y después se llega a la semifinal y a la final. El martes 24, previamente a esa semifinal, vamos a tener el pregón de este año, el pregón de la 39ª edición del festival, que lo va a realizar el coronel director de la Academia General del Aire de San Javier. San Javier es un municipio hermano, que es linda con Torre Pacheco, y que este año se cumple el 75 aniversario de la Academia General del Aire. Por lo tanto, hemos creído también oportuno concederle la medalla de oro a esta institución que tanto está aportando por la cultura y por hacer nación, porque forma a los futuros oficiales del Ejército del Aire. Tiene un arraigo muy grande en Torre Pacheco, el alcalde, nuestro alcalde lo comentaba, hay unos municipios que son siempre todos los mozos han hecho el servicio militar en la Academia General del Aire y Torre Pacheco es uno de ellos, uno de esos municipios. Por eso hemos creído conveniente otorgarle esta medalla también a la Academia General del Aire. Va a actuar de una manera novedosa la unidad de música, la banda de música de la Academia, con el ballet flamenco de los ferros. Va a ser una cosa muy bonita porque vamos a tener a una banda de música de una Academia Militar junto con el ballet flamenco de los ferros. Eso va a ser una novedad este año. Vamos a tener también ese día a Alberto Sánchez del Almendro, que nos honra con su presencia aquí y que va a presentar su nuevo disco, Almendro de Jerez. Ahora después, si alguien quiere centrar sus discos, estará por aquí en la salida y con mucho gusto, pues aparte de conocerlo ustedes podrán firmarle el disco. El día 25, miércoles, es el homenaje a un gran flamenco ya desaparecido, Juan Carmona Bichuela. Se le hace un homenaje a título póstumo y se le entrega la medalla de oro a título póstumo. Van a venir como artistas invitados José Soto Sorderita, Miguel de Tena y Miguel Flores Capullo de Jerez. El jueves 26, vamos a tener como artistas invitados a Farruquito, al bailador Farruquito, al cantador Antonio Reyes y a nuestra Melón de Oro del 2017, Esther Merino, que va a actuar ahora seguidamente acompañada de Antonio Fernández del Torero, que es nuestro guitarrista oficial. Y ya entramos en el viernes 27, donde ya se celebra la semifinal del 39 Concurso de Cante Flamenco de los Ferros. Tendremos como artistas invitados esa noche al Bornolero y pasamos al sábado 28, que es la gran final, donde nosotros invitamos, bueno, lo hará nuestro alcalde, don Antonio León, pero ya se lo adelanto yo, invitaremos al señor alcalde de Linares y a los miembros de la corporación que quieran asistir para recoger in situ la medalla de oro el sábado para nuestro día más especial, alcalde. En la final es el día más emblemático y hemos creído, o sea, hemos creído que coincida en la final con la entrega de la medalla de oro a la ciudad de Linares. Y bueno, el domingo, como siempre lo hacía nuestro fundador, perdón, voy a beber un poquito de agua. Como siempre lo hacía nuestro fundador Sebastián Escudero, se clausura el festival con una misa flamenca. Una misa flamenca no es una misa rociera, una misa flamenca es una misa cantada y bailada, pero por artistas flamencos y por bailadoras flamencas. O sea, que eso es una novedad también que yo... Yo no conozco ninguna misa flamenca que se celebre en España, aparte de la que se celebra en Los Ferros. Y esto en síntesis es el festival, el 39 Festival de Cante Flamenco de Los Ferros. Me resta reiterarle las gracias al alcalde de Linares, a la ciudad de Linares por acogernos y les invito a todos ustedes, de verdad, que se pasen por el Festival de Los Ferros. Es un festival donde la pureza del flamenco... Se respira el ozono del suelo de albero recién mojado cada noche, los jazmines del patio, la verdad que es un ambiente que envuelve y que hace que el duende del flamenco aflore. Invitarles para que vean esa final, donde se llevará, donde se obtendrá el melón de oro, que es el premio al cantador más completo, que está dotado con 12.000 euros, con la grabación de un disco y con una estatua de una insigne escultora, que es Maite de Fruc. Es un bronce que simboliza el melón de oro, un melón de oro que es el que da nombre a la piña. El primer premio a la ferreña, que es un cante autóctono de Los Ferros, y tres primeros premios a los distintos grupos de cante. Estamos bien hallados en este magnífico espacio que nos recuerda lo que fue la actividad minera hace años, o hace incluso más de un siglo aquí en Linares. Y también nos recuerda también ese importante enclave ferroviario, que es Linares, y lo que supuso el ferrocarril para toda España y también para Linares. Os agradecemos el recibimiento, tanto por el Ayuntamiento de Torrepacheco, de hecho me acompañan concejales de la Corporación Local de Torrepacheco, y también os lo agradecemos en nombre de la Peña Flamenca Melón de Oro, que es la organizadora del festival, y está aquí presente su presidente, Mariano Escudero, y también por miembros y socios de la Peña Flamenca Melón de Oro, que como decías antes, son personas que altuitamente, voluntariamente, trabajan durante todo el año, no solo para el festival, sino multitud de eventos que se organizan, muchos de ellos con carácter solidario, con carácter benéfico, pues para que en este caso el flamenco, la cultura, pues siga difundiéndose, siga promocionándose, y sobre todo que este festival de cante flamenco de los ferros, pues que empezó así como una broma y se ha convertido en uno de los festivales de flamenco más importantes del mundo. Como bien decías, Loferro, un pequeño barrio de 100 casas, que está junto a la pedanía de Roldán, que pertenece al municipio de Torrepacheco, un municipio que queremos que conozcáis, un municipio que queremos que vayáis, un municipio, Torrepacheco, el sexto de la región de Murcia, en número de habitantes, que está ubicado en una situación privilegiada, justo a medio camino entre Murcia, entre Cartagena, muy cerca de la costa mediterránea, muy cerca de la ciudad minera de la Unión, que también tiene mucha similitud con vosotros. Es un municipio que está cercano a la industria de Cartagena, cercano al turismo de la costa, aunque su principal actividad es la agricultura. El 80% del peso específico de la economía pachiquera es la agricultura. Tenemos una agricultura que pasó del secano al regadío, tecnificada, innovadora, de las mejores, de las mejores de España, que produce alcachofa, pimiento, brócoli, pero sobre todo el melón, es el producto más conocido de Torrepacheco, posiblemente sea el mejor melón del mundo, sea el de Torrepacheco. De ahí el nombre de la peña flamenca, melón de oro, y de ahí el nombre del premio que se le da al ganador o ganadora del festival, que es ese premio melón de oro. Loferro, ese barrio, ese barrio singular, un barrio que nació a raíz de la instalación hace ya más de 200 años de una familia italiana, apellidada Cerro, pues a partir de ahí precisaba de mano de obra y la gente poco a poco fue allí, hacia esa finca ubicada en la torre, y poco a poco se fueron construyendo su vivienda de forma espontánea, con un crecimiento desordenado, con un crecimiento natural, que al final nos ha dado un barrio urbanísticamente desordenado, pero que tiene un encanto especial, que tiene una identidad propia, y que esas personas que fueron ahí, pues conformando ese barrio de los ferros, pues lógicamente trabajaban en el campo, de sol a sol, pero cuando no se producía la lluvia, había que trabajar, tenían que trabajar en las minas de la Unión, a las cuales se iban andando a 30 kilómetros de distancia. Esa particular sociedad, esa particular economía, fue generando el conocimiento del flamenco, fueron las personas que fueron iniciando esa expresión de sufrimiento, lo que supone el trabajo, la fatiga, ese cansancio, al final se expresaba de forma de cante, de forma de flamenco, y en el año 1980 Sebastián Escudero comenzó a hacer un festival de aficionados, un festival pues para dar cabida a todos esos aficionados de los ferros, para que se podían expresar artísticamente, y al final poco a poco ha ido creando una entidad, y ha ido creando, se ha ido formando con una magnitud, que como decía, estamos en los primeros festivales de flamenco más importantes del mundo. Tenemos ya la 39 edición, a la cual invitamos, a la cual al Ayuntamiento de Linares se le ha otorgado de forma muy merecida, muy motivada y muy justificada esa medalla de oro, que va a ser entregada precisamente el día de la final, el 28 de julio, pero de hecho toda la última semana de julio pues va a estar destinada a este festival, al cual queremos invitar, aprovechando también aquí pues la presencia de los medios de comunicación, os queremos invitar a ese festival de los ferros para que veáis la esencia pura del flamenco, en un festival que se hace al aire libre, como decía el coordinador del festival, en un patio que ni siquiera tiene pavimento, es de albero, lo cual pues le da, si cabe, pues una percepción del flamenco todavía más pura, más profunda. Es un festival de flamenco puro, que no se ha diversificado en otras facetas, sino que sigue manteniendo todos los palos del flamenco y que todos estéis invitados, que estaríamos encantados de veros allí en los ferros y que por supuesto pues la mejor forma de entrar, de hacer un prólogo, de hacer una introducción a esta 39 edición es que aquí vamos a tener ahora mismo actuando a Esther Merino, que fue la ganadora del año pasado, una cantadora espacense que viene desde Badajoz y que hace un enorme esfuerzo, ahora veréis el motivo, que está embarazada y le supone un enorme esfuerzo venir, pero ha querido venir a Linares a expresaros lo mejor del flamenco, queremos que también esté en los ferros, le va a costar mucho trabajo, pero va a hacer un sobreesfuerzo y va a estar acompañada a la guitarra por Antonio Fernández del Torero, que es uno de los guitarristas oficiales del festival. Queremos que con esta pincelada de flamenco os hagáis una idea de lo que supone para el mundo del flamenco el festival de los ferros y por supuesto alcalde que encantado de estar aquí en la ciudad de Linares, una ciudad que nos ha acogido de forma simpaticísima, que estamos encantados de estar aquí y que queremos también que vosotros estéis encantados de veros allí en Torrepacheco, de veros en los ferros. ¡Suscríbete! 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 Agua dulce Agua dulce